Con el objetivo de celebrar la Navidad, desde la Delegación de Cultura dirigida por Alba Jiménez y en colaboración con la Escuela de Música, Danza y Teatro de Manilva, se han organizado unas citas ineludibles. De esta manera, como les adelantábamos días atrás, con motivo de la inauguración del poblado navideño el próximo 19 de diciembre a las 5 de la tarde, los alumnos de Música y Movimiento y la minibanda de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro del municipio, actuarán en el Parque El Huerto en el Castillo de la Duquesa. Y al miércoles 21 de este mes, el coro, la coral, el coro infantil, así como los alumnos de canto, ofrecerán un amplio repertorio de villancicos en la Iglesia de San Luis de Sabinillas, en un evento que está previsto que comience a las 7 y media de la tarde. Por último, la banda de música volverá a la Iglesia Santa Ana de Manilva para acoger el tradicional concierto de Navidad. Esta cita se desarrollará el jueves 22 de diciembre a las 8 de la tarde. La Edil Alba Jiménez anima a sumarse a estos conciertos que permitirán dar la bienvenida a estas fechas tan entrañables.